Y hasta hoy he decidido seguirlo intentando Tú me destrozaste el corazón, mi apocalipsis fue tu amor Y el estar contigo, mi peor pecado Y hasta hoy he decidido seguirlo intentando Tú me destrozaste el corazón, mi apocalipsis fue tu amor Y el estar contigo, mi peor pecado Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duele decirlo, aquí murió el amor Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duele decirlo, aquí murió el amor Y si murió, no es por mi culpa Pues yo te amé, pues yo te amé Y eso lo sabe Dios Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duele decirlo, aquí murió el amor Murió el amor ¡Rosmine! ¡Rosmine! Que porque sea bonito, buen amante Y parao no crean que de llorar Es verdad que está muy bueno Que todo lo hace bien hecho Mas no le voy a rogar Yo no soy como las otras Que a sus pies se han humillado Suplicando su querer Yo si bebo, estoy contenta Lo que tengo es perraquera Y para eso soy mucha mujer Se fue, se fue Que no vuelva más Que no haya y le aguante No reza de su mamá Que yo buscaré Que me dé pasión Que me siento muy hembra Pa' llorar por un huevo Te perdoné No fue una, fueron muchas Yo te perdoné Te traté con gran respeto Fui una gran mujer Y ahora deseo Que te largues Y no te vaya bien Si me tenías Era solamente tuya Y lo sabías bien No te vas No lo que te daba Y ahora escúchame Ya sé canciona Que aguantaba Y hoy me revelé Y ahora me voy A tomarme unas copas Pa' borrar de mi mente Tu mal querer Pues tener la botella En la mano No me hace una mala mujer Ya que no te sirvió Lo que yo te entregué Ay, si por algo brindaré Es por no volverte a ver Adiós Adiós Mala mujer Mala mujer Todos dicen Todos dicen que soy mala Que he desviado mi camino Y murmuran que no encuentran Que en mi vida nada digno Que he perdido la vergüenza Mis principios, mi valor Mala mujer Mala mujer Mala mujer Desalmada Y viví en un mundo Y viví en un mundo lleno De realidad minimizada Como quien no vale nada Como quien no vale nada Que un día está mala Pues sacada de ese hueco Por los ojos más hermosos Fue escuchada Valorada Por un ser maravilloso Que me cuida Que me ama Que llena de bien mi vida De quien soy Y quien se muere Por los besos De esta Mala mujer Pero que sentimiento Paola Jara Mala mujer Que al principio la veían Como una mujer ejemplo Admirada Abnegada Que solo guardó silencio Pero un día ya vencida El dolor la transformó Mala mujer Que en las noches solitarias Se sentía como un objeto La que ansiaba Deliraba Por la calidez de un beso La que supo esperar tanto Lo que al fin jamás llegó Pero esta mala La soportó durante años El silencio y el olvido Los engaños Las mentiras El maltrato y el cinismo Y vivió en un mundo lleno De frildad minimizada Como quien no vale nada Y un día está mala Pues sacada de ese hueco Por los ojos más hermosos Fue escuchada Valorada Por un ser maravilloso Que me cuida Que me ama Que llena de mí en mi vida De quien soy Y quien se muere Por los besos De esta mala mujer Mala mujer Que llena de mí en mi vida